El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, lanza al Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios, OPSA, una nueva plataforma digital al servicio de los países de las Américas. El objetivo del observatorio es ser un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos e impulsar la nueva generación de políticas públicas que transformen los sistemas agroalimentarios del hemisferio. La plataforma digital creada por el ICA se estructurará alrededor de cuatro ejes. Red de políticas, iniciativas de políticas, análisis y datos, buenas prácticas en gestión de políticas y recursos de información de socios, aliados y otras partes interesadas. Con esta nueva herramienta digital, el ICA busca transformar el conocimiento en evidencia para una mejor gestión de las políticas públicas en las Américas y hacer que la cooperación técnica y financiera internacional sea más efectiva y eficiente. El observatorio se dirige a usuarios de los sectores público y privado, así como de la academia, y a gestores de las políticas públicas relacionadas con los sistemas agroalimentarios de la región. En el ICA estamos convencidos de que los países deben transitar hacia una nueva generación de políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Y como herramienta para lograrlo, lanzaremos a inicios de mi nuevo período como director general, el Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios. El observatorio será un punto de encuentro para la reflexión, la interacción y el intercambio de conocimientos, perspectivas y visiones de futuro que estoy seguro que contribuirá a promover una nueva generación de políticas en las Américas bajo una visión de largo plazo y un claro enfoque intersectorial. Con esta herramienta buscamos apoyar la toma de decisiones de los formuladores de políticas, propiciando al mismo tiempo alianzas estratégicas con universidades y así mayor cooperación e intercambio de experiencias entre actores y países de la región. Esperamos con entusiasmo que ustedes sean parte de esta iniciativa.